Tengo homenaje a Toni Sebal He vuelto para decirte que me perdones He vuelto para decirte que no me olvides He vuelto para decirte que no me odies Que no me niegues la oportunidad Si me quisiste Te das cuenta que he cambiado Que he venido a suplicarte Te das cuenta que soy otro Que he cambiado hasta en el rostro Por eso te pido Que vuelvas conmigo Que vuelvas conmigo Para ser feliz Por eso te pido Que vuelvas conmigo Que vuelvas conmigo Para ser feliz Y recuerda No me digas no Si tú me desprecias ¿Cómo me hago yo? A muchas veces negas Te quiero volver A dormir contigo Pa' sentirme bien Te pido perdón Por lo que te he hecho Prometo mi amor Nunca me haceré eso A muchas veces negas Te quiero volver A dormir contigo Pa' sentirme bien No quiero almohadas Sabanas tampoco Yo te quiero negras Tú me vuelves loco Quisiera estar el rambolín De tus detalles Para bañarme en la piscina De tus ojos Mami La banda Yo he Tanto Cantona, 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 cantona Dame un chance negra Dame dos Dame un chance negra Dame dos No quiero almohadas Sabanas tampoco Yo te quiero negra Tú me vuelves loco Dame un chance negra Dame dos Dame un chance negra Dame dos Yo por ti me muero No me digas no Si tú me desprecias ¿Cómo me hago yo? Dame un chance negra Dame dos Dame un chance negra Dame dos Quisiera estar en el trampolín De tus detalles Para bañarme en la piscina De tus ojos Mami Música 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 La muchacha es negra que quiero volver A dormir contigo pa' sentirme bien La muchacha es negra que quiero volver Pa' dormir contigo pa' sentirme bien La muchacha es negra que quiero volver Pa' dormir contigo pa' sentirme bien Dame lo mío mami me tiran bomba Dame lo mío mami me tiran mis hijos Cuando yo te miro mami tan bonita Quisiera besarte en esa boquita Quisiera estar en el trampolín de tus pestañas Para bañarme en la piscina de tus ojos A mí Música Música Música